Buenas tardes Si buenas tardes Podría ordenar una pizza Y con ustedes por teléfono Por favor City Si dígame por donde sería perdón Si pero yo no sé si yo podría ir a recogerla Porque yo tengo por llamar a un uvo Ah ok está bien Si Pero eh ¿Cuáles son sus tamaños de ahí de abajito por favor? ¿Perdón? ¿Cuáles son los tamaños que ustedes Ustedes tienen señorita? Ah es Sí Pero ustedes no tienen De la giganta No ¿Cuánto? ¿Cuál es la familiar? Es la más grande Sí ¿Pero cuántos pedazos tiene esa pizza por favor? Son 12 Ah pero eso no alcanza para 5 personas Entonces Pues sí más o menos Pero somos 5 personas Pero eso no va a alcanzar Porque aquí come la gente mucho No sé si usted me podría recomendar O otra cosa más A ver Dígame Si pero con 3 pizzas Sería suficiente para alimentar a 5 personitas Si con 3 para 5 personas Si Si para 5 personas Si Entonces denme las 3 señorito Pero que sean diferentes por favor A ver A ver ¿De cuál quiere? ¿Hawaiana? ¿Mexicana? ¿Carnes frías? Pero eso de carnes frías ¿Qué quiere decir? ¿Que no están cocinadas? Porque a mí me puede hacer daño Yo vengo de Francia Entonces quiere Ah una De chorizo Hágame así en el chorizo Si ¿Puro chorizo o carnes frías? No No De todo lo que usted me dijo Pero no se le vaya a olvidar El chorizo y la salchicha Si Si a mí me gusta Si Entonces nada más chorizo o salchicha Si Hágame la salchicha Si Ok Pero póngale tocinito Y póngale todo lo que usted me mencionó señorito Carnes frías Si Si Carnes frías Pero por qué le dicen carnes frías Si yo ahora quiero mi pizza calientita No No Pues bueno Son calientitas Se la mandamos calientitas Pero por qué Ustedes Les llaman carnes frías señor Así le llaman aquí Pero Pero por qué No Pues no sé por qué Pero usted trabaja ahí o no Si Pero usted debería de saber señorito No quiero que me haga daño Porque yo vengo de Francia No Pues esta se la metemos al horno Va horneada A mí me rátamela señor Pero que sea de chasichas De choricito Por favor Si Hasta adrento Si Pero las otras dos Que De qué van a hacer señorito Pero esa ya me la hizo Digo este Hawaiana Si Está un poco nervioso usted Va Ya lo che Ya lo caché usted señorito ¿Por qué? Porque ya se estaba equivocando Me quiere dar otra de carnes frías No No Vegetariana Oh A mí me gusta Pero qué trae eso La vegetariana La vegetariana va con champiñones Si Pimiento Aceitonas Elote y cebolla Si Pero esa no tiene nada de carnes No Ah Porque aquí nadie Todo el mundo le gusta la carne Pero tiene que tener Una pizza Todas las pizzas Tienen que tener carne señor Puede ser Pollito Puede ser una carne De res O puede ser carne de puerco O jamón de pavo O puede ser chorizo O salchiche Como chorizo Salchicha Ya tenemos la de carnes frías Si Después tenemos la de pierna La de pierna de carne Es de carne de puerco Enchilada Está sabrosa Pero eso de las piernas De qué es la pierna De puerco A mí me gusta Pero póngale Gale otra cosa señor Porque Hay de champiñón También Si Pero los champiñones Que son los champiñones Nunca había escuchado yo eso Son Bueno Son Mushroom Se llaman mushroom En inglés Son champiñones Ah Usted es bilingüe Entonces yo puedo hablar Inglés con usted Ya sabe lo que es Champiñón El mushroom Si Yo lo conocía Por el mushroom Si Si Como el que tiene Mario En los juegos En los videojuegos El que se lo come Se hace grandote Así que Usted conoce A Mario Bros El de los videojuegos Si Si Eh Usted sabe De lo que estoy hablando Señorito Usted me cae muy bien Bueno Entonces dígame Que le mandamos la otra ¿Me pone eso De piernita Con Los mushroom Como pincha Pinchones Como usted le dice Pinchones Champiñones Mitad pierna Mitad champiñones No No le ponga Mitad Póngale Toda De toda Toda La pizza Así Porque Yo no quiero Agarrar un pedazo De pizza Y que nada más Tenga Los pichones Pierna Con champiñones Si ¿De qué será la otra? Pues no sé Pero usted Recomiéndeme Pero que tenga Carne Señor Porque La hawaiana Lleva jamón Con piña Si Pero la Hawaiana Todo el mundo La pide Señor Eso está Muy Una pizza Muy aburrida Usted me entiende ¿Ah? ¿Ah? ¿Usted me entiende? ¿Ah? Si Si Porque usted Sabe de pizzas Pero por eso Le quiero Que usted Me recomiende Una Algo Diferente Pues le mandaremos Que todo el mundo Pide Hawaiana Chai Del salami Dele Es lo mismo Es aburrido Una Una de Póngase creativo Usted Señorito Mire Tenemos una La llaninos Lleva pepperoni Salchicha italiana Pimiento Cebolla Piña Y champiñones Si Pero otra vez Le puso Esa chicha Le puso Cebolla Me apesta La boca Y también Le puso Los pichones Que ya La tienen En la otra Pizza Por eso Le estoy diciendo A usted Que me recomiende Algo Diferente Le voy a mandar Una de pepperoni Pero es lo que le estoy Diciendo Señorito Precioso Pepperoni Todo el mundo Pide pepperoni Yo estoy Harto De Pepperoni Si Le mandamos Una Atún Una de Atún Oh Mire Eso nunca Lo he probado Yo de Atún Le mandamos Una de Atún Si Pero Que más Le puedo Poner Al Atún Porque Me va A apestar La boca Como que Si le dice Sexo Oral A mi Novia Camar Le podemos Poner Este Gelote Grano De Elote Si Una Combinación Muy Extraña Pero Me gusta Vamos A Si Pero Que Podría Poner Algo Más A la Pizza De Atún Con Elotito Si Algo Más ¿A dónde Se la vamos A mandar? No Pues Yo Tengo Que ir A recogerla Señor Porque Nosotros Tenemos Una Comunidad Gay Que Es Muy Privada ¿Usted No es Homofóbico Si Señor Guito Precioso Entonces Si usted Viene A Enterrarla No Se Va A No Va A Tener Ningún Problema Con Nosotros ¿A No ¿A Qué Nombre Va a Ser Yo Me Llamo Francois Juan ¿Qué? No No Francois Señorito Yo soy De Francia Yo No Soy Mexicano Porque Yo No Me Puedo Llamar Juan Yo No Me Puedo Llamar José ¿Cómo Se Llamas Usted Señorito? No Pero ¿Cómo Me Dijo Que Se Llamas Francois 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 Porque la F Es Es Muda Como Ustedes Dicen Francois Francois De la De la Cocheu Francois De la Cocheu Si usted Quiere Poner Todo El Aperillo Para Que No No Se Vaya Confundir Y Vaya Llegar Otra Persona Con El Mismo Nombre Si Si Sabe La Dirección A Donde Si Porque Yo He Ido Varias Vezes Bueno He Mandado A Mi Novio Que Es Mexicano Que Se Llama José Gutiérrez Pero Usted Ya Lo Ha Visto A José Gutiérrez Es Un Morenazo Que Hace Mucho Ejercicio Tiene Pero Un Poco Larguito Usted Ya Lo Ha Visto Porque Ha Ido Muchas Veces Lo Esperamos Ahorita Porque Voy Hacer Unas Cuentas Pero De Que Esta Contando Señorito Usted No Pues Estoy Cobrando La Gente Me Trajeron Unas Notas Para Cobrar Si Pero Usted No Me Va Cobrar A Mi Porque Yo Soy Creante VIP O Como Lo Va A Que Hora Llega Usted Ahorita Yo Llego En Unos 15 Minutitos Pero No Se A Que Van Van A Ser Gratis Las Pizzas Porque No Me Ha Dado Ni Un Total De Nada Ah Pues No Me Lo Ha Pedido Ah Pues Si No Se Lo Pido Me Las Da Gratis No Mire Tenemos La De Porque Usted Le Gusta Hace Muchas Cuentas Señorito Cuéntemelo Bien Señor 115 Y 132 Le Sale Una Si O sea Dos Y La Otra Una O Dos Cuanto Cuesta Las Dos Las Tres Si Porque Usted Me Puede Dar Tres Por Dos O sea Yo Le Pago Dos Y Usted Me Gala Tercera Gratis Si Por Eso Eso Se Diría Una Buena Ofecta Señorito Precioso 115 Más 132 Más 132 Serían 379 Si Pero Porque Las Otras Dos Son 132 Porque Son Más Caras Que La Otra Si Si Agregamos Ese Ingrediente Pero En Las Carnes Frías Usted Le Un Ofecta No Esa Pero Porque No Me De Ofecta A Las Otras Entonces Quita El 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 Atún Para Que Me Saga Un Poco Más Barata Para Que Me Saga 115 115 Todos 132 Si Por Eso Quita El 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 Atún Y Le Quita El Atún Por Favocito Y Me Sale 115 Y Los Pichones Quita Los Pichones Y El 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 Atún Entonces Los Champiñones Si Los Quiere No 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 Quiere Los Pichones Y Le Quita El 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 Y Me Sale 115 Y 115 Si Si 115 Cada Una Si Pero La Tercera Que Es De 132 Que Es Lo Que Le Va Quita Para Que Que Me Salga 115 115 No Por Aquí Todos Los Champiñones Para Que Se Quítale Los Pichones Porque A mi Esos De Los Pichones No Hacen Mucha Diferencia O La Quiere Con Champiñones No No Quitale Los Pichones Para Que Me Saga 115 Rastres Si Entonces Así Cuánto Es Mi Total De 115 115 145 ¿Cuánto? 345 Pero Señor Eso Es Muy Cargo También Me Sarió Más De 300 Pezos Ah No Pues Mire Es La Grande Mire ¿Cuál Es La Grande? Esta Es La Esta Es La Grande Si Bueno Si Si Dígame Ya Le Dije Yo Todo Lo Que Yo Querría Si Pero Cuánto Va a Hacer Usted Señorito Porque Usted Es Otro Señor Es Diferente Serían 345 Amigo Usted Un Señor Diferente ¿Cómo Se llama Usted Señorito? Porque Yo le Dije Yo Corría Un Atún Pero Que No Tenga Pichones Y Que Que Tenga El Otito Si Pero Cuánto Me Va a Salir La Que Tiene Atún Sin Pichones Salen 115 Si Pero Si Pero Le Puedo Quitar El Atún También Y Le Puedo Poner Lutito Y Le Puedo Poner Este Chancito Pues Como Guste Tiene Ya Que Que Me Colgaran